¿En la superficie? Márala las alberas listas para salir o veos a la zona de evacuación. ¡A la opinión ya! Sloan está ordenando evacuar. Lo sabe. De algún modo. ¿Qué sabe? ¡Cuidado, el Guardian! Oh, no. ¿A dónde demonios va? El jefe va a bordo de eso. Necesitamos una nave. Las otras colonias de las que habló el Capitán Lasky. Esto es lo que les pasó. Locke, esta colonia pronto será un cráter. No usaremos nada que vuele de esa gente. El Felicán está en el ascensor espacial. Podríamos usarlo. ¡Las otras colonias! ¡Hay más Guardian! Solo me preocupa el que tenemos delante ahora, May. ¿Y por qué este? ¿Por qué va el jefe en este Guardian? Creo que es el primero que Cortana activó a propósito. ¡Atalcorante! ¡Así va a venir! ¡Por qué! Aquí el gobernador Sloan, transmitiendo en todas las frecuencias. Los que sigáis sobre el planeta, dirijíos al ascensor espacial ahora mismo. Las últimas lanzaderas saldrán pronto, con o sin vosotros. Gobernadores, LOL. Lanzadera Bravo 3 lista para despegar. Cuidado, los tienes detrás. ¡Qué buena voz tiene el Guardian para la operación! ¿Podemos recuperarlo con piloto automático? ¿Traer el Pelican? ¡Dei, dei, dei, dei! ¡Nos disparan! ¡Nos ha dado! Con esas naves disparándole a todo, no. ¡Avanzad! ¡Vamos, rápido! Gobernador, necesitamos acceso al ascensor espacial. ¡Nos masacrarían! Comprendido. Osiris, despejad la zona para que puedan abrir esas puertas. ¡Cuidado! ¡Cargad! De acuerdo. ¡A mi señal! ¡Dalo por ahí! ¡Como! ¡Ha muerto! ¡Siguiente! ¡Suscríbete! ¡Que alguien coja esa arma! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Control! ¡No se asiste pájar! ¡Podrá salir al espacio! ¡Activando el sistema de bloqueo! ¡No va a volar! ¡Necesitamos otra forma de sacar a esta gente de ahí! ¡Aquí! ¿Por qué tardáis tanto, Spartan? Vuestra propaganda os sobrevalora No pienso abrir estas puertas hasta que la base esté despejada Vamos a dejar de ser educados con él muy pronto, ¿a que sí? ¡Buen disparo! El ascensor se abre Spartan, vuestra tenacidad supera incluso la mía ¿Cuándo te habló Cortana del Guardian? Pues... eres buena Ella me avisó, ¿es verdad? Eso me permitió ayudar a mi gente a sobrevivir Se avecina un cambio Para todos nosotros, humanos y creados por igual Ella nos trae un nuevo amanecer y yo quiero ser parte de él Abriendo puertas del ascensor Veo que ha llegado el momento Buena suerte a todos y adiós Están hacia el Pelican Las armas Tanaka, el sistema de seguridad Me encantaría, pero es complicado hacerlo mientras me disparan Vamos a darle espacio a la señora, ¿eh? Recibido, Locke ¡Locke, cuidado! Uno para la UNSC ¿Lo has matado? ¡Adiós! ¡Adiós! Zona despejada. Tanaka, ¿cómo se mueve este ascensor? Buscad el panel de control. Tiene que estar por aquí. Podríamos escanear. Lo tengo. Lo averiguaremos en el Pelican. Entiendo que el Jefe Maestro desobedezca órdenes para buscar a Cortana, pero el resto del Equipo Azul no la conocían. Los miembros del Equipo Azul crecieron juntos en el programa Spartan 2. Han registrado más operaciones que cualquier otro equipo de la UNSC. Son familia. Exacto. ¡Vienen Prometeos! ¡Vengan a la fuente! ¡Vengan a la fuente! ¡Vengan a la fuente! Sí, vámonos. Junto a los latinos. ¡Vengan a la fuente! ¡Vengan a la fuente! ¡Vengan a la fuente! ¡Vengan a la fuente. ¡Liquídalo! ¡Júreme! ¡Vengan a la fuentes! ¡Vengan a la fuente! Desplazado. Protocolos de seguridad a volados. Nueva Alejandría de nuevo. Llegamos aquí con el sudor de nuestra frente. Luchamos para sobrevivir y para qué? Para huir y dejarlo todo? No es lo mismo huir que vivir para luchar un día más. Tanaka tiene razón. Damos lo mejor cuando creamos algo desde la nada. Somos tenaces. Nos reconstruiremos siempre que haga falta. Más Prometeos! Derribad al Soldier! Antes debo ocupar la gestión. Cuidado! Baja! Oye! Todo requerido. Más de la armadura. Ayudamos en escuro. Tengo la armadura mal! Arriba y en marcha. Ya estoy. Gracias. Ya estoy. Gracias. Seguid disparándole. Me han abatido. Me han abatido. ¡Ayuda! Está bien, loco. Gracias, Espartán. Todos pueden moverse así. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Estoy subiendo! ¡Estoy subiendo! Puedo dejar de mirar. ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Protocolo de seguridad amolado! ¡Hola! ¿Me oye alguien? Estoy en la estación de Meridian. Todos están muertos. El gobernador Slon no está... ¡Yo! ¡Por favor! ¡Es que solo quedo yo! Slon ha extendido y abandonado a su pueblo. Si Cortana está detrás de ese movimiento del Guardian, ¡ha hecho más daño que él! Vamos a averiguar lo que ha pasado aquí. Y a asegurarnos de que los responsables paguen por esto. ¡Atención! ¡Más Prometeos! ¡Atención! 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 ¡Ha muerto! ¡Siguiente! ¡Hay un Knight moviéndose! ¡Atención! ¡Protocolo de seguridad aburrido! ¡Protocolo de seguridad aburrido! ¡Otra vez esa canción del Guardian! ¿De qué va eso? Será una señal de algún tipo. Estimulando algo. Estimulando a superescalo. ¡Cálico! Estoy subiendo. Transporte 3 al grupo. ¡Atentos! ¡Esa cosa se mueve! ¡No sé qué pasa! ¡Espera! ¡Acaba de parar! ¡Mierda! ¡Salid! ¡Acubierto! ¡Agención! Falla estructural masivo. Falla nada de escaleras B. ¿Estáis bien? ¿Qué ha pasado? El freno del ascensor evitó el colapso, pero no va a aguantar mucho. ¿Crees que es seguro escalar por la estructura? Si se caen, no será porque los Spartan la usen como barra de gimnasio. Ahí está el Guardian. Seguid hacia el Pelican. El Pelican está algunos superescalones más. ¿Está lejos? Más de lo que querría, sino tanto como podría. ¡Hay Feetton apuntando a nuestra posición! ¡Moveos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Tienen un faetón! ¡Suscríbete! lo he conseguido el Pelican sigue sobre nosotros, seguid escalando Nuevo objetivo, Siris Tomad esa posición Puede que al final esto se caiga A la mierda, nos arriesgamos al piloto automático, llamando al Pelican ¡A mi señal! ¡El Pelican está ahí fuera! ¡Moveos ya! Las ruedas expansivas están juntando, como en una vuelta en la mesa ¿Qué pasa cuando llega a hacer? ¡No quiero saberlo! ¡Al Pelican! ¡Todos a bordo! ¡Ya! ¡Mail! ¡Estoy en ello! ¡Mail! 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 Gracias por ver el video.